La un guapísima conductora Pati Chapo y sigue dando de qué hablar, y es que el pasado viernes estuvo como invitada en Ventaneando a la carismática Raquel Vigorra, quien platicó de sus próximos planes como conductora de un programa por internet. Así es. La talentosa conductora, escritora y actriz quiere conquistar Facebook con contacto que se transmitirá por Facebook Live a las 9 de la noche, y tendrá invitados de la talla de Faye y Pablito Ruiz, además, será transmitido desde su casa. Sin embargo, no fue esta vez Raquel Vigorra quien se llevó el programa, sino Pati Chapoy. La cubana Raquel aprovechó su pasión y talento en el baile para darle una clase exprés de merengue a los conductores de Ventaneando, en la que Pati resultó ser la más movida y alegre, ¿quién lo diría? Parecía difícil hacerla bailar de esa manera, pero el alegre ritmo de la mujer del pelotero hizo que todos se levantaran a mover el cuerpo. Definitivamente la forma en que contoneaba sus caderas demuestra el excelente momento que vive Chapoy en su carrera, pues las puertas se le abren sin parar, siendo una de sus más recientes apariciones la que tendrán lugar en Ingobernable. La popular serie de Netflix tendrá una intervención como entrevistadora al lado de la polémica actriz Kate del Castillo. Aunque se trata de una escena un tanto breve, el hecho de que ella haya sido elegida habla de su importancia mediática como la entrevistadora de famosos por excelencia, con información de tipnotas www.mimorelia.com fotos, tomadas de tipnotas.com e instagram, arroba vigorra, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!